Buenos días a todos, vamos a dar comienzo porque tenemos una agenda muy apretada y no podemos esperar mucho, así que a las personas que aún no han retirado los equipos de traducción lo pueden ir haciendo y a medida que se van tomando sus lugares. Nosotros de todas formas vamos a comenzar con la inauguración. Para mí como presidente de la Comisión de Jueces de la FCI es un gran placer recibirlos a todos ustedes aquí en Acapulco y es excelente que podamos tener una vez más un congreso mundial de jueces. Todos sabemos lo importante que son los jueces para nuestra sinofilia y lo importante que es la educación de los jueces. Este es el segundo congreso mundial, el primero se realizó en el 2017 en Kiev y ahora tenemos el gran honor de recibirlo en nuestra sección en la Asamérica de Cielcariño. Vamos a invitar a las personalidades que nos visitan para que hagan, para que hagan, pasen al podio, al podio, no al podio, pero aquí en esta principal, para hacer la inauguración. El doctor José Luis Pairó, presidente de la sección de las Américas y Caribe, presidente de la Federación Canófila Mexicana. Muchas gracias por recibirnos y por la excelente organización que seguro vamos a tener estos dos días. Invitamos, por favor, al doctor Thomas Shackle, presidente de la FSI, General Shipping, Mr. General Shipping, Vice President, Barbara Mueller, Pressure, Rafael de Santiago, Señor Vinci Santos, Señor Miguel Ángel Martínez, Señor Karen Shardinen, Señora Carla Molinari, Le doy la palabra al doctor José Luis Pairó. Muy buenos días. Es para la sección de las Américas y el Caribe un gran honor que todos ustedes estén aquí el día de hoy para asistir en este gran Congreso Mundial de la FSI que nos ha permitido el Consejo Directivo tener aquí en Acapulco gracias a las gestiones de Adrián Valdarte, presidente de esta sección. Entonces, pues, vamos a proceder a la inauguración de nuestro evento. Tenemos la gran fortuna de contar con personas de diferentes países de los Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de los 19 países de América Latina que forma parte de la sección de las Américas y el Caribe, de China y de muchos otros países que estoy seguro que el presidente de la FSI, Thomas Gackel, va a nombrar. Entonces, pues, vamos a pedirle, Thomas, can you please come to do the inauguration of this company? So, ladies and gentlemen, Mr. President of the Mexicana Canofila Association, the President of the FSI Judicial Commission. First, and most importantly, I would like to ask you to show your appreciation of the great show this team organizes. It was fantastic. Thank you for that. Secondly, it's a huge improvement because when we decided to organize the first World Congress, it was something like 100 participants. We've been very happy about it. And now, as far as I know, in this room, there are 220 persons sitting from three continents, almost 40 countries. So, the interest is huge. That's why we decided already to change a little bit our approach to doc-preeding and doc-judging as a science and as a community because the main and utmost priority belongs to the education and the communication. So, what the presentation will tell you, this is educative, but what you will talk to each other during the lunch break is also very important. So, both things are important. Thank you to providing us this beautiful premises to have this. As maybe you know, we decided to establish the FCI education and public relation commission, which will be established in July. And we have to deal with very acute problems and questions like today, I had to call an instrumentary board meeting here, instead of having a lunch, because of some issues has to be dealt with. and that's one of the reasons I'm very happy. We don't need to deal with any problem connected to this show. So, please, enjoy and use the possibility provided by us and provided by the guys that get out. Thank you. Thank you, your son. Siendo las 9 y 25 de la mañana, vamos a declarar inaugurado este congreso mundial para jueces de todo el mundo de la FCI. Entonces, ok, inauguration. Thank you. 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 So, ladies and gentlemen, let's support us begin. Thank you. Thank you. Bueno, buenos días nuevamente. A mí me tocó comenzar. Y lo que vamos a hacer es un poco una presentación de los como hoy. Personas que pertenecen a la FCI y personas que pertenecen a otros kennels. Hay también principiantes y jueces de todas las razas. Es muy heterogéneo la audiencia, entonces, es bueno tener un poco la noción de lo que es FCI, cómo es su estructura y lo referente a la parte de jueces. La FCI es la organización de sinofilia más grande del mundo, está compuesta por 98 países y se divide en tres secciones. La sección de las Américas y el Caribe, la sección de Europa, la sección de Asia, África y Oceanía. La sección más numerosa es Europa con 52 países, América y el Caribe tenemos 20 países miembros y Asia, África y Oceanía 26. También el FCI tiene acuerdos con países no miembros, como es en Estados Unidos con el AKC, en Canadá con el Canary y en el Reino Unido con el KEN Club. Estos países están representados en una Asamblea General, cada uno de los países, los países pueden ser países full members, países contratantes o asociados, los países full members son los que tienen voto en la Asamblea General y ellos son los que eligen a sus autoridades. La Asamblea General en este momento de full members son 76 países, los cuales eligen el Comité General. El Comité General está compuesto por 9 personas, de las cuales 6 son elegidos directamente por la Asamblea General y 3 son elegidos por las secciones. Cada sección elige a su presidente y ese presidente lo representa en la en el Comité General. A su vez del Comité General, los 36 miembros elegidos por la Asamblea General dentro del Comité eligen a un Comité Ejecutivo y en el Comité Ejecutivo se encuentra el presidente, vicepresidente y tesorero, en este caso el doctor Daniel Schackel, el doctor Cheryl Schiffin, la señora Barbara Müller, los otros tres miembros electos por la Asamblea General actualmente son Carla Molinari, Rafael de Santiago y Miguel Ángel Martínez y las tres secciones cada uno de sus presidentes es Jorgen Kinsen de Europa Diki Santos de Asia y el doctor Rafael Pairó por la sección de América Secretaria también la Asamblea General elige a tres comisiones obligatorias la FCI tiene 27 comisiones de las cuales tres son obligatorias esas comisiones obligatorias son la comisión de estándares la comisión científica y la comisión de disciplina y arbitraje cada una de esas comisiones están integradas con seis personas y esos miembros son electos también por la Asamblea General luego tenemos 24 comisiones facultativas que hay buen banco toda en la página de la FCI yo aquí no las puse todas pero son las comisiones de jueces la comisión de disposición y ayud etc esas comisiones no son ordenadas por la Asamblea General ni por el Comité General sino que cada país manda un representante a esa comisión esas comisiones se reúnen generalmente una una vez al año a veces dos pero la mayoría de las veces una y también eligen dentro de esa comisión ellos eligen sus autoridades presidente vicepresidente secretario de la cual tenemos a Anne-Marie Glass que es la secretaria de la comisión de jueces de la FCI el señor Laurent Fichard que es vicepresidente que no ha podido asistir y quien habla de ese presidente las comisiones como decía nos reunimos una vez al año y en el caso de la comisión de jueces se reúne siempre en el mismo fin de semana junto con la comisión de exposiciones tenemos reuniones independientes primero cada una de las comisiones y luego una reunión conjunta donde llegamos a acuerdos porque siempre las exposiciones y los jueces están muy relacionados nosotros la comisión de jueces se encarga de modificar los reglamentos de organizar cursos de hacer todo lo referente a la parte de jueces tratamos de de hacerlo mejor y vamos ahora a la parte de los jueces un juez de FCI tiene que cumplir con varios requisitos tenemos los reglamentos de jueces de FCI los reglamentos de exposiciones que también el juez tiene que estar muy mucho en eso tenemos que respetar la declaración básica de jueces de FCI para jueces y un código de compromiso y ético en esta oportunidad yo voy a hablar sobre la parte de reglamento de jueces más adelante mañana Bárbara va a hablar sobre exposiciones varios exponentes van a hablar sobre la parte de declaración básica de FCI incluye el bienestar de los jueces y algo también de ética y compromiso somos más de 9000 jueces en la FCI como ustedes saben no es un número menor y son jueces de todos los continentes diferentes culturas que pertenecemos a diferentes clubes clubes pequeños clubes muy grandes exposiciones que se realizan con 80 perros exposiciones que se realizan con 20.000 perros pero todos debemos de ser educados y entrenados de la misma forma porque pertenecemos a la misma asociación aquí hay algunas características de las estadísticas de nuestros jueces en realidad tenemos 9320 y esta es la cantidad de cachorros que se registran al año aproximadamente en la FCI 2.200.000 y la proporción según cada una de las secciones como ven a Bénicas y Caribe tenemos el 6% del total de los jueces y el 13% de los ejemplares los cachorros registrados se realizan unas 7.000 entre 7.500 exposiciones de todas las razas en la FCI y acá hay una relación de la cantidad de jueces que existen en cada una de las secciones con la cantidad de exposiciones de todas las razas que se realizan en esta cantidad de jueces no estamos hablando de jueces al round estamos hablando solamente estamos hablando de todos los jueces jueces de la raza jueces del grupo y jueces de todas las razas en eje seguir tenemos 346 razas reconocidas oficialmente y tenemos varias razas que están en reconocimiento previo o en estudios para para ser reconocidas como ven es un número muy grande de razas en que pertenecen a países muy diferentes a diferentes continentes y que es muy difícil para un juez ser entrenado de la misma forma en los diferentes países eso es nuestro gran objetivo esto es algo importante de aclarar porque a veces preguntan ¿por qué no cambian el estándar? ¿por qué una raza tiene muchas veces nosotros como jueces nos preguntamos esto está mal esto está bien en el estándar no debería ser así ¿por qué no se cambian? acá hay un poco la explicación de cómo es las razas tienen un único país como propietario o tienen el patronal o un país solo tiene el patronal de otra raza la FCI adopta el estándar de cada uno de los países del país original y ese estándar es el mismo para los 28 países y por supuesto para los más de 9000 jueces de la FCI ese mismo estándar es publicado por los direitos oficiales y es el que deben de seguir nuestros criadores expositores y por supuesto los jueces los reglamentos de FCI muchas a veces nos preguntamos si hablamos de jueces de FCI en realidad somos jueces homologados por FCI pero a través siempre de nuestra organización nacional no es la FCI la que nombran los jueces sino es cada uno de sus países dentro de sus organizaciones organizaciones quien los nombra y quien además los deben incluir en sus listados más adelante voy a hablar un poco del nombramiento de cada uno el reglamento de los jueces consta de 13 párrafos de los cuales hay uno del primero al octavo yo no me voy a detener en hablar cada parte del reglamento porque estaríamos mucho tiempo aquí y no tiene sentido porque ustedes la mayoría de ustedes deberían conocerlo perfectamente el reglamento y si no es así está disponible en cuatro idiomas en la página de la FCI donde se puede leer claramente pero tenemos algunos párrafos en el reglamento que son obligatorios para todas las organizaciones miembros y son requisitos mínimos que debe cumplir cualquier organización antes de comenzar a entrenar su juez no quiere decir que su organización pueda agregar o ampliar las exigencias pero hay un mínimo que es el que debemos cumplir por supuesto los reglamentos de las organizaciones nacionales no pueden ir contra ningún reglamento de la FCI esos son los primeros básicos cuando un aspirante desea comenzar su carrera de juez y aplica para como aspirante debe ser residente legal eso es importante no se pueden entrenar personas de otros países de diferentes países el país miembro debe ser que debe entrenar a sus jueces debe ser mayor de edad por supuesto debe tener una experiencia en nuestra sinofilia ser criador con una experiencia mayor a 5 años expositor exitoso o estar involucrado activamente esto es uno de los requisitos que deben ser así y se deben de cumplir sabemos que a veces no en todos los lugares se han cumplido este tipo de requisitos pero creemos que los jueces es una importantísima o es algo básico para la crianza y para el futuro de nuestro deporte y si no está manejado por realmente sinófilos creadores dispositores personas que realmente están involucradas esto nunca va a ser bueno nunca va a salir bien no tenemos que tenemos que dejar las políticas de lado los amiguismos entonces todo esa cantidad de cosas que no vienen al caso pero que también no quiero pasarlas y quiero mencionarlas porque a veces se confunden las cosas a veces parece que el ser juez es un premio o es un derecho adquirido cuando en realidad es algo muy serio por supuesto después de haber de cumplir con eso tiene que hacer prácticas como secretario de pista todas diferentes actividades de las exposiciones otra parte del reglamento es los cursos básicos en los cursos básicos enseñamos referente a todo camino anatomía genética conocimiento de los estándares comportamiento este es un curso obligatorio en todas las organizaciones nacionales es el primer curso antes de podernos estudiar nuestra base en profundidad nuestra comisión en este momento está justamente trabajando hace dos años que viene trabajando en un programa básico de educación en este programa básico para que sea único para todos los para todos los países miembros del FCI después de ser aprobados en este curso básico podemos aspirar a ser juez de nuestra primera raza para ser juez de nuestra primera raza debemos estar entrenados dos años como de experiencia en la raza en algunos casos en algunos países se tiene una persona encargada por cada uno de los alumnos o un mentor en otros deben de cumplir ciertos entrenamientos dentro de la pista durante las exposiciones además de haber presentado antecedentes como guiador exitoso y expositor se debe de formar por supuesto debe asistir a cursos y seminarios y también el alumno deberá dar exámenes debe saber lo referente a su raza características no solamente lo que dice el estándar sino características de las razas similares características enfermedades todo lo referente como para ser realmente un juez especialista de su primera raza los exámenes son primeros un examen teórico y luego un examen práctico escrito donde será tomado por tres jueces con experiencia en la raza el alumno deberá dar satisfacción de que tiene amplio conocimiento de la raza escribir súmulas y fundamentales luego de ser aprobado para la raza el juez nuevo la raza debe juzgarla durante dos años en su país un mínimo de cinco veces para poder recién salir al exterior a otorgar así para pasar a ser un juez internacional de la raza cuando hablamos de juez internacional son los jueces autorizados a otorgar CACIR en exposiciones del FCI eso también a veces es difícil de cumplir en algunos países porque como sabemos nuestra federación como dije antes la conforman países de diferentes tamaños y cantidad de posiciones diferentes si un juez debe juzgar cinco veces las razas para poder salir de un país debería tener por lo menos un gran número de exposiciones en el país tenemos países que solamente tienen una exposición al mes y tenemos países que tienen más de milenta seiscientas exposiciones al año entonces también en acuerdo con organizaciones vecinas u otras organizaciones esos jueces pueden también entrenarse en los países vecinos no por CACIR por supuesto pero sí en exposiciones nacionales una cosa que nos puede también ayudar en la parte de la formación y que es bueno que lo tengamos en cuenta está al alcance de todos en la página de la FCI la FCI tiene una parte que es la parte de razas y también la parte de estándares podemos encontrar por supuesto los 346 estándares reconocidos por la FCI en cuatro idiomas pero también tenemos una parte nueva que está hace dos años que es Dissed Specific Education donde cada país de origen envía a la FCI cómo quiere entrenar a sus jueces envía un powerpoint una presentación de las cosas que realmente queremos que en su razón por ejemplo en el caso de Uruguay tenemos el Cimarron Uruguayo ahí pueden ver un video de las razas un powerpoint explicativo con los puntos importantes a tener en cuenta cabezas proporciones y lo mismo con otras razas aún no está completo por supuesto son 346 razas se ha comenzado hace poco con este con este programa y actualmente hay unas 30 razas que están publicadas pero se van agregando diario esa está en la página del FCI www.fci.be cuando entras a la parte de razas hay una parte que dice Dissed Specific Education ahí en esa puedes ingresar también el FCI tiene el Doc.com que es nuestro boletín en ese boletín también se publican diferentes estudios para algunas razas y ha lanzado también el año pasado la FCI Academia en FCI FCI Academy donde estudia una determinada raza lo hizo con el pastor holandés con mucho éxito hace un mes y medio más o menos atrás o sea que esas son diferentes oportunidades para poder entrar y ver un poco a veces por ejemplo la gente de China por ejemplo que difícil haya visto un cimarron en su vida como la gente de Europa o de Estados Unidos es una forma de ver por ejemplo una raza que no es común presentada por el propio país luego de ser juez de raza un juez puede aspirar a ser juez de grupo para eso tiene que haber pasado un mínimo de tres años de haber juzgado la raza y ahí puede aspirar a ser entrenado como juez de grupo los jueces de grupo deberían entrenarse para su primer grupo en raza por raza deberá la organización nacional brindar cursos para eso y tomar los exámenes correspondientes por supuesto en el primer grupo es donde mayor cuidado hay que tener porque es donde el juez recién empieza a tomar actividad importante en la raza después tenemos los jueces de para todas las razas los jueces de grupo fue la FCI autorizada un grupo por año hasta los cinco primeros grupos y existen grupos clave que es el grupo uno dos tres y nueve que cuando una persona quiere aspirar a ser juez de todas las razas debe estar por lo menos en el aprobado uno de esos grupos los jueces para todas las razas hay dos tipos de jueces los jueces internacionales y los jueces nacionales los jueces internacionales son los que otorgan el CACIR en todas las razas de la FCI que están autorizados a otorgar el CACIR en todas las razas de la FCI y tienen que estar formados en los diez grupos de la FCI un juez que es juez de cinco grupos puede aplicar o puede solicitar ser autorizado para todas las razas pero no significa por eso que no tenga que formarse en los grupos además eso depende de los países por ejemplo en Europa en los países donde tienen la mayoría de las razas es más fácil entrenarse en grupos grandes que por supuesto en países de Latinoamérica o Asia hay muchas razas que no tenemos siempre tiene que haber transcurrido un mínimo de diez años entre haber salvado o ser juez el primer grupo y el último grupo esto es algo que se debe cumplir obligatoriamente desde el año 2008 es algo que en algunos casos no se cumplía pero que ahora se está estudiando caso a caso además la FCI está por además el directorio de jueces hablaremos un poquito más adelante está por lanzar un nuevo directorio de jueces de la FCI donde tendrá un control automático de este tipo de requisitos también existen los jueces nacionales que eso está para los países donde hay exposiciones con menos de cien razas diferentes que son muchos países de la FCI entonces hacer exposiciones a países chicos por supuesto para que se pueda desarrollar su sinofilia es importante desarrollarlo a través de jueces de todas las razas porque es imposible por los costos y por la cantidad de carros inscriptos en invitar jueces especialistas para cada raza en estos casos en esos países se aceptan jueces para que juzguen todas las razas que hayan cumplido ese mínimo de cinco grupos y solamente pueden otorgar casil en su país no pueden juzgar las razas en las que no son jueces oficiales de su país no las pueden juzgar en el exterior cuando un juez cumple con estos requisitos la organización su organización nacional debe enviar un formulario a todos los países a la FCI donde dice los antecedentes y cómo llegó a ser jueces el round con las pruebas correspondientes siempre debe hacerlo todas las organizaciones nacionales tienen la obligación todos los años de enviar su listado de jueces a la oficina de la FCI su listado de jueces incluye jueces de raza jueces de grupo jueces de agility jueces de obediencia jueces de trabajo todos los jueces a la FCI no puede no puede aparecer casos por ejemplo que envían a la FCI un formulario del juez rounder y la FCI no tiene ningún antecedente entonces cómo es que aparece una persona como juez rounder como hace dos años no figuraba ni como juez de raza entonces es importante que ustedes como jueces empujen o obliguen a sus organizaciones nacionales o chequen que sus organizaciones nacionales realmente estén enviando estas actualizaciones a la FCI porque si no lo están haciendo seguramente los facturidados van a ser ustedes y no la organización luego de ser jueces y esto es para todos los jueces pues de raza grupo o rounder se deben seguir cumpliendo diferentes condiciones nosotros tenemos y se dan diferentes casos por ejemplo puede suceder jueces que no han sido invitados a juzgar por más de cinco años esos jueces deberían darse de baja de los listados oficiales de la canina y podrán según su organización nacional rendir un nuevo examen o hacer actualizaciones eso dependerá de la organización nacional después tenemos jueces que muchas veces se mudan de países esto es algo que sucede muy frecuentemente no tanto en Latinoamérica pero sí mucho en Europa se mudan de un país a otro y cuando se mudan de un país FCI a otro país FCI en nuestro reglamento tenemos especificaciones claras de que es obligatorio aceptar una organización nacional miembro debe aceptar a otro juez de otra nacionalidad si se muda a su país siempre y cuando venga con el aval de la organización precedente donde se ha formado y esté todo legalmente ¿no? no quiere decir que si en un país a lo mejor se lo sancionan o lo expulsan de su país va el país de al lado a integrar su listado de jueces no es así tiene que ser en concordancia entre los dos países en común acuerdo y además informando a la oficina de la FCI también sucede que hay jueces de FCI que emigran a países no miembros de FCI en ese caso a veces quedan como sin reconocimiento en un principio por lo cual también está legislado ese punto los países continuarán siendo homologados o teniendo permisos de su país de origen o luego de tres años pasarán a a pertenecer como a la oficina de la FCI esas personas por ejemplo tenemos jueces que están viviendo jueces de FCI que viven en Estados Unidos o en Inglaterra o jueces también australianos que viven en Inglaterra esos jueces pasan a un dictado de FCI y sus homologaciones son dadas a través de la oficina de la FCI jueces de países con acuerdos de FCI esto es cuando jueces de organizaciones no miembros vienen a a juzgar a países FCI o se mudan a países FCI por ejemplo en el caso Estados Unidos jueces que se muden para países de la FCI o jueces que vienen a juzgar a las exposiciones FCI para eso existen contratos especiales y acuerdos especiales según el canal es simplemente referirse a cada uno de los acuerdos y no hay ningún inconveniente incluso está la reciprocidad del reconocimiento de jueces entre las diferentes instituciones todos todos los jueces deben de pertenecer únicamente deben de estar registrados en el listado de jueces de su país de residencia esto es otro tema que ha pasado en los últimos años han habido inconvenientes de personas no residentes que figuran en listados de jueces de sus países justamente han habido diferentes denuncias o quejas pero eso se ha ido resolviendo existe la comisión FCI tiene también ahora una comisión de arbitraje donde podrá estudiar si el comité general lo considera todo ese tipo de casos y esto que a partir del directorio de jueces de la FCI que a partir desde hace un año y medio es obligatorio para todos los jueces de la FCI todos ustedes los que pertenecen a países miembros o miembros contratantes de la FCI si no figuran en este directorio de los jueces de la FCI no van a poder juzgar posiciones con ser la CID en este momento ya no pueden hacerlo si no figuran en ese directorio ese directorio de la FCI es el que todas las organizaciones el único que todas las organizaciones nacionales pueden utilizar para cuando van a invitar jueces a sus países y cada país miembro tiene una clave única para poder actualizar a sus jueces dentro de ese directorio por lo tanto todos ustedes jueces también chequeen que ustedes están dentro de este directorio y si no lo están hablen con su país cero algunas partes importantes de nuestro reglamento también indican por supuesto que solamente podemos jugar con el estándar de FCI solamente se puede utilizar el estándar de FCI cuando jugamos en un país miembro de FCI esto es valido para todos los jueces por supuesto para los jueces obviamente para nuestros jueces los jueces pertenecientes a la FCI pero también para los jueces de organizaciones con las que tenemos acuerdos como por ejemplo ACC Canadian Kennel o el Kennel Club ellos cuando vienen a juzgar a nuestros países o los países de FCI deben regirse únicamente por los estándares de la FCI lo mismo nosotros cuando vamos a juzgar a otros países no miembros de FCI debemos regirnos por los estándares que tienen validez en ese país por supuesto todo el juez debe estar en condición física y mental sabemos que no es una tarea fácil y es una tarea con mucha responsabilidad por lo cual tenemos que estar parados todo un día tenemos que elevar tenemos que agacharnos tenemos que estar atentos y para eso tenemos que estar en buenas condiciones se debe cumplir con el código de compromiso de la FCI para el bienestar de todos los perros que ya otros colegas lo van a detallar y por supuesto debemos ser respetuosos con nuestros colegas y con los expositores otra parte de nuestro reglamento habla acerca de los viajes de los gastos de los seguros y de los contratos es importante que cuando nos invitan a una a una exposición nosotros tengamos las cosas claras de esa invitación cuando tenemos que estar como vamos a viajar que nos van a pagar como van a pagar los gastos sería ideal que todos firmáramos un contrato en la FCI existe un contrato tipo que está publicado también en la página de FCI y ahí lo pueden bajar si las organizaciones que les invitan no les envían uno ustedes pueden solicitarlo por supuesto nosotros los jueces de FCI no cobramos un fee para juzgar pero sí tampoco podemos estar poniendo plata en nuestro bolsillo para realizar las actividades entonces tenemos que comprar pasajes que tengan posibilidad de cambio las organizaciones nacionales deben comprar pasajes que tengan posibilidad de cambio por cualquier inconveniente que pueda suceder los pasajes económicos ver cómo se van a desembolsar los gastos los gastos eso ocurre en gastos que tengamos previo durante o durante el viaje a desarrollar nuestras tareas y por ejemplo existe una parte de nuestro reglamento específica sobre esto donde dice el importe por ejemplo si son exposiciones las exposiciones con gasil se debe hay un un aporte se debe pagar 35 euros por cada día de viaje de ida y de vuelta y 50 euros por cada día de juzgamiento esto es en la sección Europa en las otras dos secciones esos 50 euros pueden ser 35 euros en el caso de Asia y América Asia y Caribe también existe un monto fijo por kilómetros que es de 0 a 35 euros por kilómetro hay diferentes detalles que pueden ver en los reglamentos comportamiento es algo imprescindible muy actual y que es importantísimo para los jueces por supuesto no podemos hablar fumar tomar bebidas alcohólicas o drogas por supuesto que utilizar teléfonos móviles no podemos criticar el trabajo de nosotros los jueces y tenemos que ser responsables o sea estar puntuales al horario puntuales a la hora de comenzar cumplir los horarios y también puse la parte de fotos porque en realidad la tarea del juez termina cuando los expositores sacan las fotos debemos tener en cuenta que los expositores hacen un gran esfuerzo en venir a nuestras exposiciones nosotros les juzgamos los perros en dos minutos y el haber ganado es muy importante muy importante para los creadores muy importante para el club organizador y por supuesto las fotos es el comprobante o es es importante que estará y muchas veces yo veo jueces que terminan las posiciones están desesperados por ir se han enamorado sabemos que es un día largo de trabajo pero el día no termina el día termina cuando se sacaron la foto con los ganadores como les decía dentro de los reglamentos tenemos aparte un código de compromiso y ética para los jueces todos los jueces cuando están actuando en su calidad de juez deben tener amplio conocimiento de los reglamentos de jueces de los reglamentos de posiciones de las circulares que la FCI envía a las organizaciones nacionales porque a veces el reglamento como los reglamentos se cambian por el comité general o por las asambleas a veces hay circulares que se van mandando de actualización se espera que el juez cuando está haciendo su trabajo haga una contribución activa para el bienestar y la salud del perro eso no significa que nosotros seamos veterinarios obviamente nosotros somos jueces y no podemos saber muchos casos que únicamente lo que tiene el perro pero si podemos determinadas cosas como exageraciones o determinadas hay determinadas cosas que si podemos valorarlas que luego Clon y otras personas van a hablar sobre este tema y tenemos que ser muy estrictos en penalizar problemas de salud problemas de movimiento y por supuesto problemas de conducta adversiva tenemos que juzgar siempre pensando la funcionalidad de cada raza las actividades de los jueces no son solamente juzgar exposiciones que cuando nos hacemos jueces somos responsables también de velar por nuestros futuros los futuros de la sinofilia y nuestros futuros jueces y además tenemos que actualizarnos permanentemente acá hay una foto de nuestro primer congreso mundial que se realizó en Kiev en el año 2017 donde la traje profundamente Only Together We Can Make The Difference si trabajamos juntos y ayudamos a mejorar nuestra nuestra fuese seguro vamos a mejorar toda la sinofilia por eso por eso debemos no solamente cumplir con las invitaciones también debemos realizar actividades técnicas dentro de nuestro club actividades pedagógicas asistir a seminarios tomar exámenes a nuevos jueces la parte ética ¿estás hablando de eso? sí bueno eso es algo que no no hay nada que enseñar ¿no? o sea esto o se es ético o no se es ético y esto es es en todos los órdenes de la vida no solamente en el ser juez ¿una persona es ética en su forma de vivir o no lo es no solamente con los parques no solamente en nuestras exposiciones pero sí es importante que que bueno tenerlo en cuenta ¿no? que nosotros jueces tenemos que hacer justicia y tenemos que elegir nuestros mejores ejemplares nuestros mejores reproductores sin pensar en nada más solamente en eso estamos escogiendo de los perros que nos trajeron la pista y que nosotros no estamos eligiendo correas no estamos eligiendo antecedentes no estamos nada solamente estamos haciendo tenemos que hacer lo que debemos hacer esto lo traje a corazón también por algunas en algunas exposiciones se suscitan se han suscitado problemas y esto en referencia a presentar perros de su propiedad los jueces del ICI pueden presentar perros de su propiedad o de copropiedad únicamente perros de su propiedad o copropiedad no pueden presentar perros de otras personas dentro los jueces los jueces no deberían socializar con los expositores y viajar juntos esto es algo que figura también en el reglamento de nuestros jueces y por supuesto no es que tengamos que ser antipáticos y no saludar y llegar a una posición una saludada a los que realmente son nuestros amigos porque tampoco podemos ser ridículos para decirlo y hay gente que pensar de que hacernos distraídos como no conocemos a ellos pero sí tratar de evitar socializar si nosotros vamos a a presentar un perro vamos a estar todo el tiempo con el juez no es bueno y no está tampoco bien visto después los jueces cuando están actuando como jueces no deberían no deben juzgar perros de su propiedad o de su crianza pero eso está especificado en el reglamento también no es que no dé tiene que haber pasado 6 meses desde que el perro fue transferido también a veces sucede que criadores que venden perros no siempre se sabe si el perro es criado o no es criado por uno porque a veces los perros los venden cuando son cachorros se presentan jantes profesionales diferentes personas aparecen en exposiciones 5 o 6 años después realmente no sabemos si los perros fueron o no fueron criados por lo tanto el reglamento ideal sería que los jueces nunca juzgaran perros de su crianza por una eso sería lo ideal lo que está reglamentado es que hayan sido 6 meses de haber sido transferidos listo para también para tener en cuenta porque han habido muchas consultas con respecto a esto donde podemos juzgar nosotros los jueces de FCI podemos juzgar en todas las exposiciones de FCI de todos los países miembros o de los clubes afiliados a los países miembros pero cuando recibimos una invitación debemos comprobar que ese club que nos está invitando realmente pertenece a la FCI o tiene algún acuerdo con la FCI por ejemplo si nos invitan a un país miembro de FCI es más fácil de salvarlo probablemente tenga logo de FCI pero si nos invitan por ejemplo de Estados Unidos o de Canadá o de diferentes o de otros países debemos comprobar que esos invitaciones pertenecen a clubes que están bajo el régimen o tienen acuerdo con los clubes que tienen acuerdo con la FCI por ejemplo Estados Unidos clubes pertenecentes a la KC como reconocido por la KC Estados Canadá Canadian Kennel o el Kennel Club los jueces tenemos la FCI se maneja con cuatro idiomas oficiales y lamentablemente si no se ha influido en uno de esos cuatro idiomas el juez debe proporcionar su propio traductor o por lo menos haceslo saber a la organización que lo está invitando en el caso de que maneje uno de los cuatro idiomas oficiales también es importante que se lo haga saber a la organización para que tenga previsto un traductor en el caso necesario por supuesto no puede aceptar juzgamientos de razas o de grupos para los cuales no hay juez muchas veces nos invitan a un país y nos hacen juzgar razas o nos invitan a juzgar razas en las que no somos jueces y después cuando vuelven a su país de origen son sancionados por este tipo de cosas otra pregunta importante que nos hacen muchas veces es si podemos juzgar razas no reconocidas por la FSI esto está especificado en nuestro reglamento pero en realidad es como libre para cada una de las organizaciones o sea si nosotros si son jueces o rounder en realidad pueden estar autorizados a juzgar razas no reconocidas por la FSI y el club que los invita tiene la obligación de enviarles el estándar de las bases no reconocidas acá puse hay dos razas latinoamericanas aquí no reconocidas por ejemplo el calupo que lo vimos este fin de semana en varias exposiciones es a hueso fino colombiano ahí en la lo último del reglamento de jueces refiere a la parte de sanciones cuando los jueces son sancionados la organización debe comunicarse y debe también darle derecho a apelación al juez el juez tiene derecho a explicar o dar sus razones y tomará la organización nacional tomará sus decisiones de acuerdo al juez y hay distintos tipos de sanciones que están ejercitadas en el reglamento y además las sanciones deben ser informadas a la FSI nuestros objetivos es que los jueces de los países miembros tengan todos acceso a una educación y formación similar independiente de la sección o país que pertenece queremos jueces más especializados y dedicados que se tome conciencia de la importancia de pelear por la salud y el bienestar de los perros en el momento que se están haciendo sus intervenciones que seamos verdaderos referentes para asignadores y expositores debemos actualizarnos permanentemente y tenemos la obligación de compartir nuestros conocimientos antes de terminar quiero dejarles este mensaje y decirles que jugar no es un derecho ni una obligación debemos hacerlo con placer y responsabilidad es muy feo por lo menos de mi lado ven jueces que permanentemente se están quejando de una cosa o de la otra y yo me pregunto ¿para qué juzgo? si realmente nadie los obliga esto no es un trabajo ustedes no viven de esto no no tienen que hacerlo por placer justamente por joven porque realmente lo quieren hacer y si no les sirve o si no les conforma no deberían hacerlo no deberían hacerlo por ustedes si la están pasando mal y tampoco deberían hacerlo con respeto a los expositores y a nuestra organización muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta si no invitaríamos al doctor Claude de Francia miembro de la comisión de estándares de la FCI que hablará sobre hipertismo y estándares de raza en perros una cuestión de balance bienvenido señor presidente Señoras y señores, queridos amigos, es un gran honor para mí estar aquí para presentar mi comunicación en frente de ustedes, y como estamos en México, hablaré en español. Antes de todo, quiero agradecer a muchas personas. Primero, claro, a Adrián Andarte, el haberme invitado para hacer dos comunicaciones, una esta mañana sobre hipertipos y mañana por la mañana sobre oligodontia, falta de dientes. También quisiera agradecer a todos los cienbros de la Federación Calógena Mexicana por esta organización maravillosa, y especialmente a José Luis Paguero, dueñas, que conocí hace años ahora, cuando era miembro de la Comisión de Estándares. Un abrazo. Muchísimas gracias. Juan Luis Martínez, que, bueno, nos acoge siempre con mucho placer. A quien que todavía no conozco, pero quisiera agradecerle por su organización, es Gerardo Bernal. Bueno, no sé dónde está, y quizás lo voy a conocer algún día. Y para acabar, mi amigo el doctor Andrés Villalobos, por su ayuda, porque me ha ayudado para la traducción de mi presentación estándar. Bueno, el título de mi presentación es Hipertipos y estándares de rata en perros, una cuestión de equilibrio. Otra persona que quisiera agradecer es, claro, la señora Anne-Marie Clás, que está presente aquí, porque hemos hecho esta presentación ya en Francia, en frente de la Academia Veterinaria de Francia, y esta presentación ha sido publicada en 2017, en el boletín de esta academia. Entonces, lo hemos hecho a dos botes, hoy día lo hago solo, pero estoy acompañado por Anne-Marie Clás. Muchas gracias, Anne-Marie. Bueno, para empezar, lo de Hipertipos, tenemos que hablar primero de tipo y luego de Hipertipos. Y el tipo es lo que aparece en el estándar. Entonces, hay que precisar exactamente lo que entendimos por el estándar. El estándar se supone que describe el prototipo de una raza rata. Esta noción tradicional, ahora preferimos decir que el estándar es la descripción de un espécimen que puede aparecer como un ideal de la raza. Todos los estándares se establecen de acuerdo con un modelo específico que describe la historia, el aspecto general, las proporciones importantes, la cabeza, el cuerpo, las extremidades, la cola, el temperamento y la marcha del animal. Todo eso ocurre, aparece en un estándar. Y un poquito, un poquito, y rápido, pero un poquito de historia de dónde vienen estos estándares. En el libro de la caza de Castanfébus, en francés, que publicó en 1388, se encuentran descripciones detalladas, no de ratas, podemos decir, de perros, sino al menos de tipos bien definidos. De tres tipos de alanes, alán, dice, gentiles, principiantes y de carnicería, que son más o menos perros de tipo Martín. Describe también perros comunes y describe galgos. Y Raymond Riquet, en 2011, dice que Castanfébus describe la cabeza, el hocico, la trufa, el pecho, el cuerpo, los aplomos, los colores de pelaje. También menciona los testículos. También describe el temperamento y sus maneras de cazar. Bueno, aquí vemos que estamos hablando más o menos ya de escándalo. Y un poco más tarde, es de Bontón. De Bontón, el famoso naturalista francés, que era médico, y sobre todo, primer conservador del Museo de Historia Natural de París, que publica en 1786 descripciones bastante precisas de las razas conocidas en aquella época. Raymond Riquet todavía dice en 2017 que, además, con Dau Bontón, la descripción de las razas caninas adquiere una dimensión científica. Sin embargo, este autor de la secundaria del siglo XVIII no menciona ni el tamaño ni el peso. Raramente los ojos, pero detalla la cabeza, la cara, las orejas, el pecho, el cuerpo, los aplomos y la cola. Otra vez, más o menos, un estándar. Estas obras, que no son las únicas que describen nuestras razas, la literatura británica también tiene ejemplos de ellas. Pueden considerarse como los primeros estándares para nosotros. Y bueno, cuando hacemos un estándar, estamos describiendo un tipo. ¿Y qué es un tipo? El tipo viene del latín tipus. Tipus, que significaba en latín modelo, símbolo. Es importante estas dos palabras, modelo y símbolo, que representan el tipo. Y más o menos es el conjunto de rasgos distintivos comunes de todos los individuos que componen una raza y que permite hacer la diferencia entre una raza y otra. Bueno, nos acercamos poco a poco al hipertipo. Hemos empezado con el estándar, el tipo, y ahora nos acercamos del hipertipo. La interpretación es necesaria de un estándar. Si se quiere dar cabida a fenótipos variados y, ¿por qué no? Sorprendentes o interesantes. Es decir, si se quiere que se exprese la variabilidad genética de una raza. Entonces, hay que interpretar este estándar, no solamente leerlo. Por lo tanto, el estándar no debe bloquear la selección en un modelo demasiado rígido. Pero tan pronto como probó, vemos la exageración de una de las características de la norma. Nos adentramos en el hipertipo y salimos del estándar. Si negamos la confirmación al perro que carece de tipo, tendríamos que, si somos lógicos, negársela al perro con hipótipo. Y, claro, con hipótipo es más o menos lo mismo, pero del otro lado. Y, entonces, alrededor de esta noción de tipo, hay el hipótipo y el hipertipo. Con este animal, estamos en el tipo, es un animal, entre comillas, normal. Este sería hipótipo y este hipertipo. Y vemos que el hipertipo está a un lado, el hipótipo al otro, el tipo al centro de este esquema. Y este esquema, esta figura, para mí, es la más importante para entender lo que es el hipertipo y qué riesgo hay en la selección de animales hacia el hipertipo. Un tipo canino es una noción de variabilidad intrapoblacional. Es decir, que tenemos todos los animales, del insuficiente aquí al excelente aquí, pasando por el bueno, el muy bueno, etc. Y vemos que la mayoría de los animales son en el tipo adecuado. Pero, de un lado estamos en el hipertipo, en este lado estamos en el hipótipo. Pero la dificultad viene de este límite que yo puse aquí. Pero es un límite que no existe. Es un límite virtual. Es decir, que entre el excelente y el hipertipo, vemos que pasamos de manera muy gradual y poco a poco, de un tipo a otro. Aquí estamos en el tipo, aquí ya no estamos en el tipo. Y eso es la dificultad. Es algo de balón, de algo de desinición, donde podemos este límite que no hay que cruzar para no caer en el hipertipo. Remotar que dice, el hipertipo es el tipo de perro exagerado con algunos caracteres demasiado desarrollados. El hipertipo no se contagia con una enfermedad infantil. Es el resultado de una larga serie de desviaciones insidiosas. Y esta palabra es muy importante, porque se hace poco a poco, es insidioso. Y el problema es cuando aparece lo patológico. Porque si no, vamos de excelente en excelente y no hay problemas. Pero cuando empieza lo patológico, entramos en el hipertipo. El hipertipo es el tipo de perro empujado a la exageración. Algunos caracteres se desarrollan en exceso. Pero eso es muy general y hay que ver ejemplares y ver en qué caracteres hay que vigilar para no caer en lo patológico. Lo patológico puede desaparecer en la armonía de construcción general del animal. En reposo y en movimiento, el perro debe estar equilibrado. Todos los perros deben ser capaces de moverse sin dificultad. Y cada perro debe demostrar esto de manera suficientemente durante el juzgamiento. Entonces, eso en la armonía de construcción del animal. En la respiración, todos los perros deberán ser capaces de respirar normalmente, en reposo y en movimiento, claro. Por consiguiente, debe prestarse especial atención en la desviación hacia el hipertipo que puede impedir la respiración sana, como respiración muy ruidosa y o dificultad respiratoria audible, narinas muy pequeñas y puntiagulas o narinas cubiertas de piel. Para aterrizar este fenómeno, las normas de las razas brachicéfalas, añadiendo ahora sistemáticamente para cualquier modificación solicitada a la comisión, las normas de la definiciente, well-opened must-trip, it means narinas bien abiertas. Y aparece ahora en cada nuevo estándar de ratas brachicipadas. Entonces, armonía de construcción, respiración, también en la dentadura. En la dentadura, los dientes del perro deben desarrollarse de acuerdo con el estándar. Se presentará especial atención a los perros o hipertipos en la mandíbula o en la discusión, como mandíbulas inferiores demasiado estrechas, caminos invertidos que suben hacia el paladar y que le puede herir, dientes extremadamente pequeños, es decir, lo que llamamos perlas en frances, no sé cómo se traduce en español, hemos puesto entre comillas perlas, que son dientes muy pequeñas, así como este, en este animal, de algunas razas brachicipadas y mandíbulas que nos cierren. Todo esto puede aparecer en la dentadura. Y los ojos, los ojos, todos los perros deben tener ojos brillantes y sin agrimeo, sin signos de incomodidad. Es necesario prestar especial atención a los perros con características extremas, que pueden causar irritación ocular, como ojos exorbitados, bordes de espada, párpados demasiado flojos o párpados caídos, inflamación visible u ojos llorosos, ojos excesivamente pequeños o muy hundidos. Todo eso tenemos que tener en cuenta para los ojos. La piel, piel excesivamente suelta, es otra cosa en hipertipos que suele ocurrir. Todos los perros deben tener una piel sana, sin signos de incomodidad. Se presentará especial atención a los perros con exageraciones que puedan causar irritación de la piel, como exceso de piel escutáneos y piel suelta, de modo que las narinas y los ojos sean cubiertos por la piel. Y el exceso de piel suelta sobre el cuerpo, las extremidades y las cabezas. Entonces, la piel debe ser algo que observar con cuidado. La obesidad y sobrepeso es otra cosa. Bueno, no aparece eso en los estándares, claro, pero es algo que tenemos que tener en cuenta también en hipertipos, porque recientemente ha aumentado el número de perros con sobrepeso. En el ring de exposición hay perros que no pueden moverse sin respirar debido al sobrepeso. La mala alimentación es a menudo el problema, pero no siempre. También falta de ejercicio físico un problema de salud. Cuando el juez ya no puede sentir la sotilla del perro, cuando la zona del lomo ya no está marcada y los perros ya no son capaces de moverse y o respirar normalmente, estos perros nunca deben recibir la calificación de excelente. Para acabar esta lista, podemos ver también el temperamento, el carácter y el comportamiento del animal. Todos los perros deben demostrar en el ring el temperamento equilibrado para la vida en sociedad. Se debe permitir el comportamiento específico de la raza respectiva, claro, pero no es deseable una timidez excesiva, una desconfianza o un temperamento agresivo del animal. En ningún caso se tolera un comportamiento agresivo o temeroso durante el acusamiento y dará lugar a la descalificación del ejemplar o de los ejemplares que se trate. Y para acabar esta lista, el pelaje, la longitud de los pelos, el pelaje no deberá ser tan abundante que impida el desplazamiento del animal y uso justa. Y eso ocurre en el desenfondo y vemos que en los estándares eso no está escrito, eso es una interpretación del estandar, no aparece en ninguna frase del estandar. Bueno, era una conferencia en frente de la academia francesa, de la academia francesa, entonces los ejemplares son franceses, pero los hay muchos en todos los países. En la sinofilia francesa nunca hemos sucumbido a la verdad del perro de show, de exposiciones, como se puede ver en otros países de vez en cuando. Y el campeón de Francia va acompañando obligatoriamente de pruebas de salud, de temperamento o función zootécnica. Es uno de los pocos países del mundo, según nuestro conocimiento, donde el adquisito es tan importante para ser campeón de raza. Y una cosa importante, de vez en cuando la gente dice y hay que cambiar el estándar y no sé qué. Y digo, bueno, pero normalmente en los estándares no aparece ningún hipertipo, el hipertipo no aparece en el estándar. En general se puede decir que no aparece. Y sin embargo, tampoco se puede señalar, como señalaba Montrique, el expresidente de la Comisión de Estándares, que no se puede, por eso, reducir todos los animales a perros de tipo medio-lineal, recto-lineo y ométrico. Eso no se puede. Entonces, que normalmente el hipertipo en cualquier estándar no aparece. El club del francés del puto-linez, bueno, había dicho un poquito con énfasis en frente de la academia veterinaria que podía servir de ejemplar por su trabajo, porque hace una implacable lucha contra las ex-lagraciones, los hipertipos, los perros demasiado arrugados, jaleando con una terrible molestia respiratoria que los británicos llaman Rusty, están luchando contra eso. La raza es sin duda extrema, pero el Bulldog normal todavía existe. Y eso es muy importante que decirlo. Es decir que aún en razas donde tenemos problemas de hipertipo, hay animales todavía normales que existen. Bueno, y Bulldog, English Bulldog, Sanos, todavía existe en todos los países del mundo. Bueno, me voy a presentar ahora unos ejemplares muy distintos, pero para mí que ilustran este fenómeno instruoso que aparece poco a poco del hipertipo. Bueno, en una raza conocida como el Pastor Adelán, hemos llegado en pocas décadas a exageraciones como esta foto. ¿Y qué dice el estándar sobre este tema? Es muy interesante regresar de vez en cuando a la formulación del estándar. Dice, la línea de la parte superior va sin ruptura visible desde el pecho bien salida, pasando por la cruz bien desarrollada, y por la espalda bien ligeramente inclinada hacia la grupa ligeramente oblicua. La grupa ligeramente oblicua. Cuando vemos este animal, para mí no es una grupa ligeramente oblicua, es una grupa fuertemente oblicua. Entonces, hemos pasado poco a poco de un animal con una grupa ligeramente oblicua a un animal que podemos llamar hiper, con hipertipo. Bueno, usted conoce esta representación entre los años 1900 y el presente. Si el caballo hubiera hecho esta evolución, ahora tuviéramos un caballo así. Bueno, para montar caballo no está seguro que sea muy práctico. Entonces, un otro ejemplar, un otro ejemplar sobre los pies de piel que vemos aquí. ¿Qué dice el estándar? Todavía hay que volver a la formulación del estándar. Dice piel suelta y eléctrica sin exageración. Es esencial tener en cuenta que se trata de un perro de trabajo, que debe ser capaz de desempeñar su función y que, en consecuencia, debe ser poderoso, activo y tener una gran resistencia. Entonces, bueno, vemos aquí un animal en el tipo, podemos decir, y aquí un hipertipo. Otro ejemplo, y siempre volvemos al estándar. En el caso del CETER inglés, bueno, vemos aquí dos animales. Un aquí, para mí, en el tipo, por lo que describe el estándar, y esto en el hipertipo. Ejemplo de desviaciones observadas cuando se olvida el uso para el que una raza ha sido seleccionada, y eso es importante. En el original oído se ha olvidado que, bueno, se ha olvidado, algunos han olvidado, no todos, pero se ha olvidado que estos perros son seleccionados para marcar la parada delante de una caza. Se han convertido en perros de espectáculo, de show. La raza se considera en peligro por falta de nacimiento. En Francia, esta raza todavía sirve para la caza. Y tenemos, es una raza insignia del séptimo grupo, con más de mil, de cinco mil o seis mil nacimientos anuales. Y cuando no se explica la función del animal, el animal se queda en el tipo normalmente. Y vemos aquí un animal en el tipo. Y en el yorkshire, ¿qué dice el escándalo? Calidad de la piel. En el cuerpo, el pelo es de longitud moderada. Bueno, la palabra es moderada en el escándalo. Perfectamente recto y no ondulado. Brillante, de textura fina y sedosa, y no lanuda. Bueno, es importante, longitud moderada, sin olas, no ondulado. Eso no aparece en todos los animales. Y el hipertipo, dice el profesor Denny, que está aquí, tiene las características de la raza en exceso, pero las tiene, el hipertipo. Y es importante no imaginar que estoy diciendo que tenemos que matar a todos los hipertipos. No. Hay que ser vigilante para no caer el hipertipo. Pero el hipertipo no hay que rechazarlo totalmente. Y puede devolverle al río a una raza en caso de necesidad, porque tiene las características de la raza, pero las tiene en exceso. Entonces, es cuestión de balance. No caer en el hipertipo para todos los animales, pero saber que estos animales tienen las características de la raza muy bien marcadas. Y entonces, entre el tipo normal, el hipotipo y el hipertipo, es algo de balance, podemos decir. En el más tibetano, el hipotipo no representa un riesgo para la raza. Y este hipotipo no va a caer en enfermedad, en lo patológico, hemos dicho. Entonces, el riesgo es cuando caemos en lo patológico. Eso es la dificultad del hipertipo. Vemos aquí en otra raza que entre un animal hipotipificado, podemos decir, o subtipificado, un animal hipertipificado o con hipertipo, tenemos animales en la norma aquí. Y eso ilustra para mí la noción de equilibrio para no caer en el hipertipo. Y la cuestión, para acabar, es cuáles son los responsables de este fenómeno y de esta situación. Los perros no, claro. Son víctimas de la locura de los hombres. Podemos pasar. Los responsables, los propietarios, que buscan perros más, siempre más, más algo, pero más, para impresionar a la sociedad. Claro. Facebook, las redes sociales, que permiten hablar de sus perros con el vocabulario de magnífico, de subverbio. Y es un román donde se lee de todo. Y eso puede amplificar el funcionamiento. Y todavía los criadores que producen este tipo de perros para atraer a la mujer entera y hacerse una especificidad, una especificidad de tener perros muy espectaculares. Los medios. Los medios es importante en nuestra sociedad de medios, podemos decir, o de imagen. Los medios de comunicaciones adoran a los monstruosos, pero los mismos también son capaces de caer con los brazos abiertos sobre una raza señalada con el dedo por un problema de salud. Entonces, positivo, pero a la vez negativo. Cuidado con los medios. ¿Y qué dicen, por ejemplo, que usan como tipo de animal para presentar, no sé, una publicidad como esta? Bueno, presentan un charpe. Volvemos otra vez al escándalo. ¿Qué dice el escándalo del charpe a propósito de los piees de la piel? Dice eso, el número 309. Cuerpo. En perros adultos, los piees de la piel en el cuerpo son muy deseables. En piees de la piel, muy deseables. Excepto en la cruz y en la base de la cola. Es decir, en la cruz y en la base de la cola. ¿Dónde existen piees de mediana importancia? No son piees importantes, de mediana importancia. Entonces, un animal como este, presentado con piees en toda la cabeza, no está en el tipo, no es un animal en el tipo, es un hipertipo. Un hipertipo. Pero son estas razas que se presentan en los medios, porque son más atractivos para las personas que no conocen. Los jueces. La ropa está hablando de frente de jueces. Y ustedes saben que tienen una gran responsabilidad en la selección de buenos ejemplares para la cría. Y eso es muy importante, tener en cuenta todo lo que he expuesto previamente. Es decir, bueno, no solamente la piel o los ojos o los pies de piel, pero todas las características del animal. Y bueno, como aparece insiduosamente, no sé, no puedo decirlo, pero poco a poco, es una cosa que puede ser muy difícil aún en la cabeza de jueces, que cada semana, cada día, ven perros y tienen en su cara, en su menta, una habituación a este tipo de animal. Y eso es un riesgo para los jueces. Los veterinarios también tienen una responsabilidad en este fenómeno de hipertipos. Como practicante de la salud, el veterinario no puede permanecer insensible a las deviaciones del hipertipo. Aunque a veces su gran implicación y su alto grado de especificidad pueden hacerle perder la idea de que la raza de la que se ocupa se desliza progresivamente hacia el hipertipo patológico. Y eso es importante. Pero la profesión veterinaria, hace más o menos 40 años, ya está hablando de eso. Yo puse aquí la Asociación Mundial de Pequeños Animales, World Small Animal Veterinary Association, tuvo un congreso hace más de 40 años y ya estaban hablando del peligro de las desviaciones morfológicas de los perros. Y tengo aquí unos artículos que hablan de eso en el mundo veterinario. Los veterinarios, bueno, poco a poco cambian también su manera de pensar en esto. Y lo noté en 2014, en un consultorio veterinario, esta frase que para mí es el principio de la toma de conciencia de los veterinarios diciendo hipertipos, los puntos, cuando lo mejor es el enemigo del bien. Eso en un periódico veterinario. Entonces, se nota que las cosas han cambiado. Y tengo aquí la página web correspondiente. Y los estándares, ¿por qué siempre Jorge Naya, presidente de la Comisión de Estándares en la EFSI, tiene preguntas, y hablamos de eso en comisión, sobre por qué no cambiar el estándar para eliminar estas desviaciones del hipertipo. Pero como les he dicho, en el estándar no aparece el hipertipo. Normalmente no puede aparecer. Y no es comiendo el estándar que vamos a eliminar, a quitar los hipertipos. ¿Y qué dicen además los estándares de la EFSI? Ahora, hay dos frases muy importantes. Normalmente con estas dos frases no pueden aparecer más los hipertipos. Cualquier perro que muestre claramente anormalidades físicas o conductuales serán descalificados primero. Luego, sólo los perros funcional y clínicamente sanos con la conformación típica de la rafa deben ser utilizados para la reproducción. Bueno, con estas dos frases normalmente ya no podemos ver más hipertipos con los estándares de la EFSI. Entonces, para mí, los estándares no es donde tenemos que luchar en primero. porque ya están escritos de tal manera que no puedan aparecer más los hipertipos. Bueno, eso es un resumen de lo que acabo de decir. En conclusión, para acabar sobre este tema de hipertipos, vemos que es evidente que la razón del problema es el hipertipo. Es una cuestión de equilibrio porque este límite del cual he hablado es un límite que tienen ustedes en su cabeza. No es un límite descrita diciendo a partir de tal momento caemos en el hipertipo. Eso no existe. Es un límite que cada uno debe tener y debe vencer. Y otro problema es que al principio todos los hipertipos no son patológicos. Caemos poco a poco del excelente al hipertipo sano y del hipertipo sano al hipertipo patológico. Y es eso la dificultad. Cuando lo son, cuando son patológicos, no llegan abruptamente, no llegan así de un golpe, sino que son fruto de una larga y mala selección no realizada en el interés del bienestar del animal, sino también que es que en el exclusivo de la gloriosidad del ser humano. Es decir que no es para el bienestar del animal que hacemos esta selección hacia el hipertipo, sino que para ser el propietario, el dueño de un animal distinto o diferente con écteres muy interesantes. No se trata de una causa perdida en la medida en que todos los miembros del sector son capaces de tomar conciencia de ella. Y poco a poco, todo el mundo, y el único hecho que estoy hoy día hablando en frente del Congreso Mundial, de los jueces de este problema de hipertipos, es una prueba de que poco a poco todo el mundo, los veterinarios ya hemos hablado, los jueces estamos hablando, cada uno toma conciencia de este problema y sobre todo de esta evolución lenta que puede aparecer en unos años, en unas décadas, quizás en un siglo, es decir, cada uno tiene su propia responsabilidad en esto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Buenos días. ¿Qué tantas características del hipertipo pueden ser transmitidas en las siguientes generaciones? Si se cuida, por ejemplo, si se cruza un macho con algunas características del hipertipo, con una hembra que es medio línea normal, ¿qué tantas de esas características del macho pueden verse reflejadas en su descendencia? Gracias. Sí, claro que estos animales no se deben eliminar de un golpe, porque pueden servir, como usted dice, en cruceamientos con otro animal que no tenga estas características. Y bueno, como es algo de equilibrio, siempre hay que cuidar, vigilar que este animal con hipertipo no va a ser cruzado con otro animal que sea hipertipado o hipertipiado con hipertipo. Entonces, es eso lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? 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 Ya la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No es solo una cosa. Se trata de un animal corto, por supuesto. Pero cuando haces un test de test, por ejemplo, un test de test, puedes elegir los animales con este problema y los otros, los otros. Y para mí, importante, tenemos que tener en cuenta que es muy importante no olvidar qué es el problema. Y el problema no es el problema de la fascia, el problema es el problema, es muy complejo. Y para mí, un test de test, por ejemplo, el problema es lo mejor para eliminar animales con problemas. No, 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 no. Porque, en realidad, el único lugar donde puedes encontrar la presentación de un profesor inglés, que empieza a ser conectado con nosotros, y es para nosotros, en nuestra parte, en una forma científica. Puedes encontrarlo en la web de Origin Chemical. Esta es una dos horas longa presentación sobre cómo lidar con los problemas, en vez de eliminar crees. También empezamos a comunicarnos con la UGM de Canadá, la británica, la británica, la británica, la británica, la británica, Porque tienen un sistema de control para usar el sistema de control, que también tenemos que usar otra científica, la investigación de los problemas que pueden ser protegidos genético, puede ser protegido, porque no es que pertenece a la corta de la fascia. Esto puede aparecer en muchos otros grados, y, por supuesto, por alguna razón, es más frecuentemente ocurre en la británica, pero no es que no es un sistema de control. Y el sistema de género puede ocurrir en otros grados, causando los mismos problemas. Entonces, cuando algunos de los gobiernos, especialmente en Europa, empiezan a hablar de cuánto centímetro y cuánto centímetro del muzzle debe tener, que se puede ser mucho más más, porque la razón es que no es este, no es matemático, es genético, que puede ser detectado y después de eso puede ser o puede ser ridido. Pero, mucho más. Si tienes alguna idea, ya, te voy a dejar. Gracias. My question, since this is for judges, my question is that we see many intraposipatic breeds when we judge. When they come towards us, they have noisy, noisy, noisy breathing. They're very sound, they move very well, and as they hug to us, they have noisy breathing. So, for you, these dogs with noisy breathing is not normal, and we should not award dogs that have a sound when they breathe correctly by the dog. For me, a dog is a lot of things. It is not only one character. So, you are speaking about one character. If this animal is a beautiful one, we can't say we eliminate it. Because it's a long time of selection before to obtain this animal. So, it's one character, you must avoid it with another animal with this problem of racing, but the selection is made at the level of the breed, it's not made at the level of one animal. So, it's very important to understand that the animal is not one character. We are not making a selection of one character and after another one character and another one. We are making a selection on the dog. and we must take into account this animal. If it's a beautiful one, he has no problem. We must eliminate progressively this problem, but perhaps this animal must be used with another animal without problem and we conserve the selection of this animal. So, I'm not normal I would say in France. It's not... It's another question of balance. and the selection is a total selection on one animal. A lot of characters are taking into account and not only one. For me. I'm just going to Absolutely. I have to go ahead. Good morning. My friends. I didn't see it. I'm a woman. Well, I have to get into account. I'm afraid With the situation in some countries, I haven't seen them. in Europe, the only countries have reached with worry and are those have shown that that decisiones como casi proscribir las razas, o modificar totalmente su aspecto original o su tipo. Mi pregunta es, ¿proscribirlas, evitar su crianza, esa es la solución? Bueno, para mí no es, y nunca será la solución, porque estamos hablando de razas que tienen una historia. Bueno, somos miembros de la Comisión de Estándares, no podemos decir otra cosa, pero yo lo pienso. Son años, décadas, siglos a veces de selección, que no podemos decir, bueno, paramos eso porque el animal tiene un hocico muy pequeño. Bueno, eso no se puede. Somos depósito de la historia de estas razas, y tenemos que hacer el trabajo para que estas razas sean sanas, y eso es el trabajo que tenemos que hacer, y no eliminar esas razas, porque eso es la teoría del avestruz. Ponemos la cabeza en la arena y ya no hay más problemas. Quitamos estas razas y no habrá más problemas. Eso para mí nunca es una manera de avanzar. Tenemos un problema o tenemos que solucionar. Y estas razas, si alguien me dice que ya no existen animal sanos en esta raza, el problema será distinto. Pero estoy seguro, aún en inglés bulldog, que todavía existen animales de esta raza sanos. Entonces, seguimos con estos animales. ¿Has hecho? ¿Me hace? Y para mí, es la teoría del avestruz. Ponemos la cabeza en la arena y no vemos el problema. El problema ha desaparecido porque no hemos criado estas razas. Es un falso problema para mí. No es así que tenemos que solucionar esto. Además que todavía existen animales sanos en estas razas. Estos deben ser los que proveer, los que criar. Ahora tenemos un coffee break. Así que nos vemos en 15 minutos.